El secretario de Organización del Comité Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Yair Ademar Domínguez, se refirió al proceso de reorganización que enfrenta este partido. Dijo que este proceso está dividido en tres etapas. La primera es una convocatoria a una elección de consejeros estatales y delegados distritales que culminará el 30 de julio con una votación en las cabeceras distritales veracruzanas. La segunda etapa es la elección de una nueva dirigencia estatal en Veracruz. No sólo se elegirá al presidente del partido, sino a todo el comité estatal y eso sería el 7 de agosto. La tercera etapa de este proceso interno es el 16 y 17 de septiembre para elegir a una nueva dirigencia nacional. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito.